Un cordial saludo a los chicos y chicas de grado sexto, a los papitos de familia, a los padres de familia que están aquí con nosotros. Es muy agradable encontrarnos nuevamente. El día de hoy les preparo un video tutorial para este cuarto periodo, pero para comenzar, como es costumbre, vamos a hacer una pequeña oración en este mes de octubre por la paz. Entonces vamos a decir muy desde adentro de nuestro corazón, Padre misericordioso, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Pedimos tu alivio y fortaleza. Queremos ser artesanos del perdón y la reconciliación para construir una Colombia renovada y comprometida con el bien común. Danos, Señor, la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio para hacer posible una sociedad justa, equitativa y fraterna. Concédenos, Señor, la sabiduría para discernir nuestro compromiso en el hoy de nuestra historia. Amén. Señor Jesús, te pedimos también por todos aquellos que en Colombia necesitamos de la salud para que te acuerdes un poco de nosotros, para que nos brindes tu protección y que todo lo que hagamos en este día, en este mes, sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo, chicos. Entonces vamos a recordar un poco la temática de este cuarto periodo, donde vemos lo que es la historia personal de vida. Vamos a seguir trabajando esa autobiografía en nuestro proyecto de vida. Vamos a mirar las etapas de la vida humana y vamos a basarnos en lo que es la preadolescencia, la adolescencia, etapa en la cual estamos viviendo. Vamos a mirar rasgos, características, vamos a mirar esas relaciones interpersonales e intrapersonales, a ver la diferencia entre estas dos relaciones, a mirar un poco en la adolescencia, esa prevención frente al abuso sexual y vamos a mirar todo lo que es las relaciones entre familia y amigos, entre el cuerpo y los diferentes medios de comunicación. Como siempre, recordamos nuestro desempeño que debemos alcanzar al final de este periodo, que nos indica que debemos conocer e interpretar los derechos de los niños, niñas y adolescentes como función elemental de la dignidad. Recordemos que la dignidad es inherente a cada ser humano. Y a partir de ello, nos reconocemos como seres sociales en las diferentes etapas de la vida. Entonces hablamos de esas etapas desde la gestación hasta la vejez. Vamos a asumir una posición crítica, vamos a consultar, a interpretar diferentes casos de vulneración de derechos en los menores de edad, para poder dar un criterio argumentativo frente a lo que nosotros pensamos, a lo que creemos, pero no basado en sueños, en hipótesis, sino basado en aspectos reales. Por eso es importante que vamos a consultar, vamos a investigar para fortalecer todo nuestro conocimiento. Entonces, en la clase virtual, en nuestra clase, hablamos de estas etapas de la vida que van desde la gestación hasta la vejez, como podemos ver aquí, cierto, que tienen un rango de edad y que en ella se desarrollan diferentes aspectos, tanto físicos como psicológicos de nuestra vida y también sociales y afectivos. Entonces, vamos a basarnos más de todo aquí en la adolescencia, en esta etapa de la vida de los 12 a los 20 años en la cual nosotros nos encontramos, donde vemos que la adolescencia es una etapa, un periodo de transición desde que somos niños hasta donde somos adultos. Una etapa importante porque es donde empieza a formarse todo lo que es nuestras actividades, nuestro comportamiento, nuestros gustos, a definirse, ¿cierto? Entonces, en la infancia queremos hacer muchas cosas y ya en la adolescencia vamos dándole cuerpo, vamos organizando nuestros ideales, vamos proyectando nuestro proyecto de vida, valga la redundancia, para poder cumplirlo en nuestra adultez. Podemos ver que la adolescencia tiene tres etapas, ¿cierto? De los 10 a los 13 años, adolescencia temprana o también podemos llamarla preadolescencia, donde empiezan a ocurrir principalmente todos nuestros cambios físicos. Entonces, es en esta etapa que estamos terminando ya en grado sexto para iniciar la adolescencia intermedia. Entonces, aquí ya nuestro desarrollo físico ya ha terminado y empezamos todo lo que es ese desarrollo cognitivo, ese desarrollo social, ese desarrollo emocional, chicos. Hablábamos la clase pasada también de que encontrábamos cambios emocionales, como son cambios inesperados de humor, no sabemos reaccionar frente a las cosas que se nos presentan, en ocasiones actuamos como a la defensiva, somos más agresivos, ya empezamos a preocuparnos un poco más por nuestras relaciones con nuestros pares, con nuestros compañeros, a definir nuestro grupo de amigos. Y aquí es donde debemos prestarle muchísima atención a todos estos cambios sociales. Entonces, entre ellos, entre estos cambios sociales encontramos independencia y por ese querer alcanzar esa independencia de ser adultos. Vemos rebeldía, inconformismo, discusiones con los padres, vemos cuando empiezan a formarse grupos o cuando empiezan a llamarnos las pandillas y debemos ser ahí como establecer nuestros criterios y saber qué queremos y qué no queremos, chicos. Entonces, estamos en la etapa que nos falta criterio personal, que se nos es difícil decir no, pero en esta etapa es importantísimo aprender a decir no. Vamos entonces a mirar acá un poco lo que es esas relaciones intrapersonales e interpersonales. Entonces, vamos a mirar primero nuestra inteligencia intrapersonal, donde vemos que es la capacidad de conocernos a nosotros mismos, ¿cierto? No solamente físicamente, sino que debemos mirar y empezar a conocer qué nos gusta, qué no nos gusta. Debemos empezar a planear un futuro, a organizar nuestro proyecto de vida como lo hemos realizado este año. Debemos darnos el gusto de imaginar, de pensar, para poder evaluar todas esas actitudes y aptitudes que nosotros tenemos, ¿cierto? Vamos a mirar que esta inteligencia intrapersonal nos permite evaluar toda nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y esta manera de actuar frente a los diferentes problemas, a los diferentes conflictos, a las diferentes situaciones que se nos presentan. Debemos aprender a manejar nuestros impulsos. ¿Por qué es importante conocernos a nosotros mismos? Porque de nuestra inteligencia intrapersonal va a fortalecer esa inteligencia interpersonal. Entonces, la inteligencia interpersonal es cómo yo miro mis capacidades y las relaciono con las otras personas, cómo mis gustos los relaciono con el de las otras personas, cómo puedo tener empatía, como nos dice aquí, cómo observo, cómo organizo mi tiempo, cómo me comunico, cómo establezco lazos de amistad, miro qué me gusta, qué no me gusta, qué amigos son los que yo quiero, qué personas quiero en mi vida y qué personas no quiero en mi vida. Empiezo a establecer ese rango de personas que son compañeros, personas que son amigos, ¿cierto? Personas que están ahí porque son gente de la sociedad que las necesito, que me generan un bien, pero que hasta ahí no más van. Entonces, es importante mirar esas características de cómo intercambiar no solamente objetos, sino también intercambiar conocimiento, con quién puedo empezar a establecer una conversación. Entonces, acá en la inteligencia interpersonal, miro todas estas cosas, miro cómo mis emociones me activan esa forma de actuar frente a ciertos disgustos, frente a algo que no me gusta, frente a cómo exponer mi criterio personal y escuchar el criterio de otra persona sin que esto nos lleve a un conflicto si la otra persona no piensa lo mismo que yo. Entonces, es importante esta inteligencia interpersonal, chicos. Y aquí vamos también, vemos que esta inteligencia intrapersonal e interpersonal permite que no sufra de abuso sexual. Entonces, cuando hablamos de un abuso sexual, chicos, es algo que me haga sentir inseguro. Cuando yo me siento inseguro con un abrazo, cuando yo me siento inseguro con una conversación, cuando yo me siento inseguro ante quedarme solo con alguna persona, sea hombre o sea mujer, ahí empieza a ocurrir un abuso infantil. Entonces, nosotros lo primero que debemos saber es detectar y decir no. A veces a nosotros se nos olvida esa palabra, que esa palabra existe, chicos. Y es importantísimo que en nuestra infancia y en nuestra adolescencia, en la preadolescencia que es la época en la que ustedes están pasando, aprendan a decir no y aprendan que hay toques seguros y que hay mal toques. Que pueden ser también de personas, de pares, ¿cierto? De compañeritos entre ustedes o también pueden ser de un adulto. Y eso debemos denunciarlo. Por eso ustedes primero, cuando hacemos esa inteligencia intrapersonal y conozco mis partes y conozco mis derechos, ¿cierto? Conozco lo que está bien para mí, lo que me gusta y lo que no. Primero que todo, chicos, ustedes deben tener muy claro que su cuerpo es suyo y que nadie más debe tocarlo, solamente ustedes, nadie más. Que un abrazo es bueno cuando tú lo permites. No todas las personas pueden llegar a abrazarte si tú no lo permites, yo no puedo abrazar a todas las personas que porque está de moda, es a las personas también que yo quiera. Que yo no voy a estar repartiendo besos ahí a todo mundo, ¿cierto? Sino que debe haber una confianza y debe haber una tranquilidad para hacer esto. Cuando estamos frente a una persona que nos incomoda, que nos da, pues mejor guardar la distancia, saludar simplemente, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Y ya. Y lo importante, chicos, es comentarle mucho a papito, a mamita, a los profes si está ocurriendo esto, a la psicóloga, en qué momento nos sentimos incómodos cuando alguien nos va a abrazar o cuando alguien nos va a dar un beso o cuando alguien simplemente nos dice, hey, ven, ven, que es que necesito conversar contigo, pero aquí en silencio, en lo privado. Entonces, mis amores, esto hay que tener mucho, mucho, mucho rigor y mucho cuidado con este tema y ustedes deben estar sobre todo muy, muy alertas. Porque empezamos, ustedes empiezan en una época que ya está más grandecitos y vamos aquí a la parte de los medios de comunicación. Entonces, ustedes empiezan a generar esas redes sociales, a mirar esos grupos, a dejarse en intimidad. Entonces, vemos acá que empieza el sexting, ¿cierto? Y el bullying cibernético. Empiezan a pedirnos los packs y no sabemos realmente quién es la persona que está al otro lado. Entonces, es importante, chicos, que si ustedes no conocen a esa persona, no la agreguen a sus redes sociales, que eviten subir fotos, subir información a sus redes. Por favor, no se tomen fotos con el uniforme del colegio, no se tomen fotos en su casa, donde estas personas que son malas, esas personas que quieren hacerte daño, puedan identificarte, puedan buscarte. Como vemos en la primera imagen, se pueden presentar como un niño. Ay, no, mira, si yo soy tu amigo, yo pienso igual que ti, pero detrás de la pantalla pueden ser personas adultas, pueden ser personas malas. Nuestro cuerpo es nuestro cuerpo, chicos. Nosotros somos los únicos que tenemos derecho a verlo. No nos pueden pedir fotos ni packs por la pantalla. Hay que estar muy pendientes si en alguna de estas épocas ustedes suben una foto y les envían, no, mira, es que tú eres perfecta para una agencia de modelaje o mira, queremos un chico con ese perfil para que mándanos más fotos para hacer un catálogo. Inmediatamente ustedes deben llamar a sus padres de familia, comentarlo, para evitar todo este tipo de abuso, para evitar todas estas cuestiones de violación a la intimidad, chicos. De ese abuso infantil, sea pornográfico, sea visual o sea presencial, sea virtual o sea presencial. Entonces, es importante, chicos, que exista una confianza con su papá, con su mamá. Por eso es importante que ustedes no generen otras cuentas sociales que sus padres no sepan. Entonces, ¿qué es que yo tengo un Facebook? Pero como mi mamá me lo revisa, entonces yo voy a crear otro Facebook. Aparte, no, chicos, eso no se debe hacer porque nuestros papitos lo que están haciendo es brindarnos esa libertad de tener nuestras redes sociales, pero también están protegiéndonos cuando las revisan, cuando están pendientes de quiénes son las personas que agregamos. Entonces, no miremos a nuestros padres, a nuestros abuelitos, a las personas que están con nosotros como nuestros enemigos, sino miremoslo como esas personas que nos están ahí para protegernos, para cuidarnos. Entonces, no digamos mentiras, no creemos redes sociales sin que ellos lo conozcan, porque nosotros estamos en una edad que solamente podemos tener esas redes sociales con consentimiento de nuestros padres. Porque según la ley, estas redes sociales como Facebook, ustedes deben tener 14 años para poder generarla, que ya es cuando la ley te castiga y la ley te aplica. Mejor no la llamemos un castigo, sino la ley ya aplica para ti. Esa ley ya te cobija en cuanto a deberes y derechos legales, ¿cierto? Cuando ya no responden solamente tus padres, sino también respondes tú por tus actos y debes hacer un uso responsable de esos medios de comunicación, de esas redes sociales que ustedes tienen. Por el momento, como los papás y ustedes han hecho un acuerdo y tienen esas diferentes redes sociales, es importante que exista una confianza entre ustedes para evitar cualquier peligro, cualquier situación. ¿Cómo debemos actuar, chicos? Debemos, primero que todo, nunca decir mentiras a nuestros padres para que en el momento que esto ocurra, los chicos no mienten, los niños no mienten frente a estos temas. No podemos decir mentiras ni que porque es una broma, que pues no, chicos, estos temas no son temas de bromas, no son temas de que vamos a molestar, de que vamos a hacer una bromita, no. Son temas delicados y que debemos ayudar a cuidarnos entre nosotros. Si algún compañerito también nos dice, ay, mira que a mí me está pasando esto, lo primero que debemos aconsejarle es, coméntale a tus papás, no te quedes callado, no tengas miedo. Por lo general, estas personas que están tras las redes sociales, lo que hacen es decirnos, ay, le voy a decir a tu mamá, le voy a hacer algo a tu familia, todos les va a pasar algo malo. Bueno, entonces debemos evitar todo eso. No debemos jamás realizar citas con estas personas que no conocemos del colegio, que no son nuestros amigos del barrio, sino simplemente personas que encontramos en la red y las agregamos. Primero, evitar agregarlas. Y segundo, si ya las tenemos agregadas, no podemos hacer citas con esas personas. Debemos, es como eliminarlas de nuestros perfiles, ¿cierto?, para crear una red segura. Y entre los niños debemos cuidarnos, mirar también a los adultos, estar muy confiados. En el colegio tenemos nuestra psicóloga, nuestra orientadora. Entonces, si de pronto no tenemos confianza con algún compañero para comentarle lo que nos está pasando, debemos comentarlo con la psicóloga o con algún adulto que nos pueda ayudar. Y sobre todo, chicos, esa palabrita, decir no. Si algo nos hace sentir raros, sentir incómodos, así sea nomás que nos pongan la mano en el hombro, que nos vayan a tocar la manito, que nos cogen el cabello, inmediatamente debemos decir no, alejarnos de esa persona y contarle a un adulto que nos pueda ayudar en este caso. Mis chicos, entonces, este videíto era un videíto corto. Los invito a que investiguen todos estos temas de estas relaciones intrapersonales, interpersonales, que investiguemos un poquito de todo lo que es este tratamiento de las redes sociales, qué hacemos mal, qué hacemos bien, cómo proteger nuestras cuentas. Y esa parte de confiar en nuestros adultos, confiar en los papás, sobre todo. Listo, chicos. Entonces, eso era todo. Darles las gracias por ver este video corto. Y vamos a investigar un poquito todo lo que es este tema que estamos trabajando, que nos interesa tanto. Un feliz día, chicos. Que estén muy bien. Nos vemos en la clase.